Una charla en el Metropolitano que se llamaba Obras de Barro en las manos de Dios y yo llegué y heché una cosa, la gente me encantó y como 12 años después me dice, Juan, repetí esa conferencia me tocó el restaurante de la nueva, porque yo no me acuerdo lo que di y me daba pena pedir el video, porque para confiarme a mí mismo, entonces por eso tengo unos apuntesitos les voy a decir el problema de hoy para anunciar el Evangelio aquí me voy a ir por otro lado, me salí, les eché de entrada la parte así como espiritual de meditación del Evangelio y ahora a Insorri me vuelvo fenomenólogo y voy a hacer un análisis socioteológico fenomenológico que no necesariamente les va a gustar, qué pena con ustedes a Insorri aquí voy en la última temporada de The Crown hay un capítulo que les recomiendo bueno, les recomiendo todas las temporadas, quizá me pareció a mí la mejor desde el punto de vista argumental, de los diálogos y todo eso muy bien, pero hay un capítulo en que la reina Isabel está preocupada por los alegrinosados que se han quedado en costumbres y tradiciones del pasado y le pide al primer ministro Tony Blair que es un hombre fresco, joven, adaptado a la nueva realidad de una nueva Inglaterra, que sí le da algunas ideas de cómo modernizar a la corona porque la corona se ha quedado en el pasado y Tony Blair se emociona y se pone a hacer cálculos y se da cuenta de todas las instituciones retratatarias y antiguadas arcaicas que tiene la corona británica hay un encargado de los cisnes, hay un encargado de los cubiertos hay un encargado de las copas y de los manteles y de los lienzos y evidentemente Tony Blair, un hombre fresco, joven, que ha modernizado el partido demócrata laborista pues llega y dice, hay que hacer cambios y todo esto al final la reina no cambia nada y todo sigue igual y en un diálogo imperdible de Tony Blair con su esposa la esposa le dice a él, ellos no quieren cambiar mira lo que le pasó a la Iglesia Católica quitaron el latín, el incienso, los milagros y el misterio y se les vaciaron las iglesias mira lo que le pasó a la Iglesia Católica quitaron el latín, el incienso, los milagros y el misterio y se les vaciaron las iglesias arranquemos esta parte la voy a decir en dos partes una de las realidades desafiantes para anunciar el Evangelio hoy es que la cultura misma, la sociedad actual está diseñada de tal manera que no puede no solo comprender sino que está inhabilitada para vivir la fe cristiana la fe cristiana como experiencia no la fe cristiana como elemento accesorio de la cultura que es como, qué sé yo, como ser metalero o como gustar de a una la flor se daña con el arco o como ser hincha del deportivo independiente de allí que de geranio sí pero esta es ahora tripequense pero lo más poquito con estas pepitas si le echas una blanqueta que tú no hagas que nunca se veía ante la circuncisión o que tú te afilies a unas cuantas energías no más en otro día me encontré a mi cuñado viendo en Cosmovisión un programa donde hablar yo hago un día porque es un químico para que eso se pueda decir en serio y la deja ahí hablaban de mentes y energías de la manera como estas energías están están en el actuar primero se le mueven si es en serio no creen listo y la gente se